qué pasa cueros espero que sea muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo donde hace poco he ganado un sorteo así que sin nada más que decir vamos a comenzar y bueno aquí está la cajita que me gané un sorteo bueno de christian cuber un buen canal que publica buen contenido así que vayan a seguirlo bueno vamos a abrirlo como se abre youtube a ver dónde está mi tijera aquí está vamos a abrir a ver por acá ahora sí ya lo abrí bueno aquí como podemos ver este vaya mira viene con estas cositas que lo revientas bueno vamos a sacarlo a ver bueno aquí está el megamix que lo vamos a sacar a ver sí bueno esto lo reviento bueno vamos a ver ahora sí ya tenemos la caja del megamix bueno no me acuerdo cómo se llama la marca creo que es key o no lo sé bueno aquí está más valk creo que debe ser que lleno porque estaba más valka bueno así que lo vamos a abrir así de fácil así que vamos a ver aquí está a ver es aquí bueno aquí está vamos a ver a ver qué más viene su papelito de el megamix aquí te enseña algunos pasos para armarlo bueno está bien así que ya tenemos el megamix acá bueno estoy tocando el megamix y se siente sobrelobricado bueno vamos a ver este los giros y el corte esquina así que vamos a ver cómo gira como podemos ver este es de base negra y con stickers vamos a ver cómo gira a ver bueno gira muy bien o sea tampoco digo de que gira tan mal pero si gira bien bueno gira al igual que este cubo si gira casi igual no sé por qué pero bueno no suena tanto o sea no es tan ruidoso como podemos escuchar no se escucha tan fuerte el sonido eso también me gusta de este cubo bueno se me resbala el cubo muy buen cubo para empezar me gusta así que vamos a ver el corte de esquina de este cubo bueno vamos a ver acá en la raya vamos a ver si tiene pero o sea lo hace con mucha fuerza a ver vamos a ver acá en el medio a ver no puede así lo hizo a ver bueno en el corte de esquina si está creo que un poco ajustado el cubo también se siente un poco más ajustado pero en el giro se siente como un cubo de buena calidad bueno también es un poco más estable que el megamix que tuve anteriormente bueno aquí está bueno lo que me acuerdo fue un mollo sino que lo quité el sticker o la pegatina que llevaba acá y bueno este cubo gira bueno gira un poco más rápido que esto pero se me traba muy fácilmente y eso no me gusta tampoco así que prefiero esto que esto aunque me doy cuenta de que en el corte de esquina si tiene si tiene corte de esquina no sé por qué pero si tiene aunque su giro es muy seco bueno no sé por qué tiene buen corte de esquina si ni siquiera es tan estable y se me traba demasiado no sé por qué y bueno cuberos hasta que fue el vídeo de hoy si les ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir publicando más vídeos también quiero agradecer a christian scuber por haberme aceptado en la participación ya que no pensé en ganar en este sorteo por eso muchas gracias primera vez que ganó un sorteo así internacional la verdad es que me gustó este cubo está muy bonito me gustó me encantó aunque no viene con breaking o sea el cubo ya está rápido y no tienes que hacer este algunos solos para que el cubo sea mucho más ligero y más rápido bueno es mi nuevo main por el momento porque sé que va a haber mejores cubos y eso es todo así que voy a regresar al pasado para despedirme así que vamos a ir así que eso fue todo y nos vemos al siguiente vídeo adiós